Sí, on, ya. Má vamos, vamos a romper. No hay tiempo pa' perder. De la disco pa'l motel. Más mala que Ana Velo. Baila y todo le hace un codo. Te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo, besoro. Todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Más chica, más chica. 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 Más chica, más chica, más chica. Caliente hasta en la nevera. En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan La chica que yo soy tan chica Representa tu bandera De música de nueva era A mí me dan pay donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, 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 machica Machica, machica, machica Machica, machica, machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Dale lenta, el golpe avisa Vino con ose, Julissa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Machica, machica, machica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica, 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 machica Machica, machica, machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica J Balvin Sion Anita Arubo Garzobo Negro